La madrina por siempre está diciendo envidia en medio. Mi querida madrita, ya después de verte, más de una diga, ¿comeré? ¿O pido Tehuacán? Todas, todas las mujeres somos bien bonitas. ¿Ya conocí mi canción? De todas las mujeres somos bien bonitas. ¿Verdad que sí? Somos altas chaparritas, muy deligadas o gorditas, pero todas las mujeres somos bien bonitas. Es un himno a la mujer que yo compuse. Se puede escuchar porque ya está en Spotify, en YouTube, en todas las plataformas, para todas, todas, todas las mujeres, mi amor, todas. Podemos ser como queramos ser. Ahora, si me piden un consejito por ahí, el consejo es que hagamos yoga. Porque la yoga, como, tienes unas respiraciones que hacen, ayudan mucho a, a que mi cuerpo agarre su formita, a que no se nos sirve el estómago, a que agarremos su formita. Por cada uno, entonces, no sé qué haces. Y me lo otro, yo, sí, 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 sí. Entonces, yo estoy acá. Entonces, la yoga, apenas tengo cuatro años, ¿eh? Tengo cuatro años haciendo yoga, muchacha. Y sí, he notado la diferencia. He notado la diferencia. Porque siempre uno enflaca un poquito, enborda un poquito, enflaca un poquito. Pero bueno, la yoga nos ayuda muchísimo. De verdad, a la respiración. También, ¿saben qué? A la tranquilidad. ¿Por qué? Entonces, está uno más equilibrado mentalmente y emocionalmente. Entonces, si estás emocionalmente bien, si estás feliz y contento, pues todo sale bien. Y sí podemos comer lo que queramos y lo que nos gusta. Pero no todo el tiempo. Unas veces comemos de todo y otros días hacemos una dietita, ¿verdad? No es dieta. Es comer la carnita asada, el pescadito asado, mucha verdura. Eso. No, igual que tenemos que dejar de comer cosas ricas, no. Pero yo, por ejemplo, me puedo tomar un postre, me puedo tomar mis refresquitos, mis helados. Pero unos dos días a la semana y los demás días, pescadito, carnita. ¿Estás de acuerdo conmigo? Sí. ¿Verdad que sí? Porque no vamos a dejar de hacer lo que nos gusta. Nunca. Pero bueno, dos días y dos días. Ahora viene para hablar de María Félix. No de mí. Vine a hablar de María Félix, la reina del cine de oro, del cine mexicano en la época de oro. La que causó sensaciones en el mundo de Jutero. Sus películas se vieron en todas partes del mundo y además tuvo a los galanes más queridos y más guapos. Desde Pedro Almedales, Elidio Fernández. Bueno, ¿qué me dicen de mi querido infante? Don Ignacio López Garza, que les tenemos una sorpresa que tú vas a dar. Don Ignacio López Garza. Entonces, películas preciosas, hermosas. Películas como El Descobido, como Enamorada, como Isoto. ¡Wow! ¿Qué barbaridad? Don Edith del Castillo. El Castillo. Claro, que él, te tengo que contar, que ella vino a inaugurar la sala titulada La Generala. Entonces, por ahí hay compañeras y compañeros de la prensa. Entonces yo llevaba a Don Edith porque le acababan de poner un implante de rodilla. Y entonces íbamos bajando al momento de la inauguración. Atrás viene mi adorada Doña Kate con mi querida Verónica del Castillo y su nieto. Acto seguido, el maestro le da el micrófono abierto a su esposa. Llegamos y los muchachos hicieron una trampa. La primera película y el primer desnudo integral de espaldas lo hizo Don Edith. Entonces, a quien lo dude, abajo está la sala y puede lo sacar el dato. No, lo sacan. Bueno, pues ¿qué crees? Que Doña Kate, pues del brazo de Verónica, sobre su clamante hija, y de su nieto, de pronto dice Mira, mi amor, lo que yo me andaba comiendo. ¿Sí o no, mostra? Porque lo que vimos, pues fueron las de palcoanas, pero les quedaban aquí. Y entonces, Don Edith, se pone de mil colores y ella dice ¡Qué lindas! ¿Qué lindas? ¿Qué lindas? Yo no pongo abierto, mi amor. Y ella voltea y le dice a toda la prensa Pues nada más estoy diciendo, ¿a poco no estaba bien? Todo el mundo, jajaja. Muy guapo, ¿eh? Muy guapo. El castillo también, con una personalidad amoyadora. Casi todos ellos, los actores que trabajaban en esa época de oro, de su mundo mexicano, personalidad amoyadora. Todos, todos. Porque ahora, en esa época, se permite todo tipo de... Sí, 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 podemos ir.